¡Avancemos ya! ¡Avance! 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 ¡Cubrínme! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Paso ligero! ¡Venga! ¡Eh, tío! ¡Eso duele! ¡Suscríbete! ¡Cubrínme! ¡No a la la la! ¡Oh! ¡No a la la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso duele! ¡No a la la! ¡No a la la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Eh! ¡Necesito ayuda! ¡Quítame lo que te muero! ¡Necesito ayuda por aquí! Te tengo. Te pondrás bien. Déjame curarte, ¿vale? ¡No! Gracias. ¡Esto es fatal! ¡Tranquilo! ¡Te tengo! ¡Cero joder! ¡Hay que buscar un botiquín! ¡Y caes otra vez! ¡Eres hombre muerto! ¡Recargando! ¡Paso ligero! ¡Venga! ¡Está os frío, canetes! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chalky! ¡Tarpe! ¡Qué mierda! ¡No! 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 ¡Aquí hay un arma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.